Visitar la isla de Margarita en el Caribe venezolano es encontrarse con una asombrosa belleza natural. Es compartir la alegría de sus pobladores. Es descubrir su historia y sentir la devoción de todo un pueblo hacia su Virgen. Una fe sembrada hace ya 400 años. La Virgen del Valle forma parte de tu vida desde que tú naces. Es de los más ricos que nos mandó Dios. Es nuestra madre, es lo más bello que tenemos aquí en la isla de Margarita. La llaman reina de los cielos, de los mares. Es huaquería, es única, es la Virgen Bonita, la Virgen del Valle.